Ordenamientos que él nos pidió de ir auxiliando esta parte del sur tan dañada por el ciclón Huila. Y de por sí ya está el país en muy malas condiciones, que lo dejaron con una deuda de 10.7 billones y con muchos problemas que ustedes conocen y que conocemos todos los mexicanos. Y vamos avanzando. Y aparte de eso, pues estamos ya implementando programas emergentes que él ordenó, como los jóvenes construyendo el futuro, los adultos mayores de la tercera edad. Y estamos levantando el censo casa por casa. Estamos tratando de activar los programas más necesarios y más de emergencia en el país. La reunión premia que se tuvo ahorita con los alcaldes de Mazatlán y de Esquinapa, ¿tiene que ver con eso? Sí, claro que sí. Es todo esto y aprovechamos este foro del interés social, el interés de la academia, de los científicos sobre conservar nuestros recursos, como es obligación de todos los mexicanos, ir tomando cartas en el asunto, en todos los temas que tenemos pendientes, que son muchos. Y vamos a ir dando pasos firmes. ¿Puede ser el general? El día 26, iniciamos aquí en Mazatlán, visitará la presa Santa María, y de ahí iremos al desarrollo turístico del Playa Espíritu, y de ahí nos vamos a Culiacán también. ¿En Mazatlán qué obra será la que se va a visitar? En Mazatlán se está analizando el desarrollo de la presa Santa María, y se verán algunos puntos de la implementación, del censo, la medición de las cosas que vamos desarrollando, y los programas que estamos, en qué términos vamos, incluyendo los jóvenes, construyendo el futuro, las empresas que se van a hacer tutoras de sus jóvenes, vamos a ver también los avances de la reactivación económica en el sector agropecuario de Espinapa.